Tan atento y arrogante, lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser gordito, bien feito el muchachito, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, y no es trichoso, un payaso maridoso, inconsciente y presumido, que es un malo rencoroso, que no tiene corazón, llenado de celos, sin razones ni motivos. Tocas veces maridoso, inconsciente de sí mismo, insoportable como amigo, y mucho menos para yo estarle cantando. Un aplauso, un aplauso por lo menos.